Muy buenas tardes. 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 Y también la gran pasión de ser escritor en este tiempo. Cuando yo era un niño y un adolescente en Chile, se decía lo siguiente. Se decía que Chile era un país de historiadores y de gente de poca imaginación. Y que era bastante difícil que saliera del mundo chileno un creador de artefactos fantásticos o imaginarios, digamos, como son las novelas o los grandes poemas. E incluso les puedo contar, cosa que a veces cuento, que es un poco cómica, pero tiene un lado patético, que cuando yo comencé a escribir, y cuando comencé a escribir en forma excesiva y a leer literatura, mis padres se alarmaron un poco. Porque ellos me tenían destinado a hacer otras cosas, ¿no? E incluso me llevaron al médico de la familia. Y el médico de la familia me dijo, mira, me dijo, si en Chile no se puede ser escritor, porque en Chile no tenemos vocabulario. El vocabulario existe en Centroamérica, me dijo, en el Caribe, en esos lugares, con gente como Rubén Darío. Pero en Chile no, no tenemos vocabulario. Yo creo que tú debes dedicarte a estudiar tus cosas y hacer un poco de deporte para que estas ideas raras se te quiten de la cabeza. Así que esa fue una de mis primeras experiencias en relación con la literatura. El país de historiadores. Se decía, incluso se elaboraban teorías muy frecuentemente en la prensa y en ensayos históricos, se decía, los chilenos son casi todos de origen castellano-vasco y los castellanos-vascos son gente sin imaginación. No sé de a dónde salía esta teoría, pero así era. Lo que ocurre es extraño, porque de repente se empezó a conocer en Chile la obra de los grandes poetas chilenos, que ya estaban vivos y estaban en lo mejor de su producción cuando yo era un niño. Y entonces se conoció la obra de Vicente Huidobro, sobre todo Altasor en esos años. Se empezó a hablar mucho de la obra de Neruda, que ya en los años 40 era un poeta bastante importante, digamos. Se empezó a hablar de esta extraña poeta, solitaria y siempre en los márgenes de la vida chilena y siempre ausente, que era Gabriela Mistral. Y de repente se empezó a decir que Chile ya no era un país de historiadores y que era un país de poetas. Lo cual también me complicó enormemente las cosas, ¿no? Porque yo quería ser prosista, quería ser cuentista y novelista. Yo les quiero decir lo siguiente como para definir el horizonte literario de mis años de adolescencia y de juventud. Yo sentía que en Chile se hacía una prosa narrativa que se llamaba criollista, que en cierto modo era una prosa narrativa del mundo de la naturaleza. Y en cierto modo era una prosa del mundo del primer día de la creación. Se describían los árboles, los pájaros, las montañas, y enseguida el hombre muy cercano a la naturaleza, casi sin historia. El campesino, el huaso, el indio, digamos, pero siempre vistos como seres que formaban parte del paisaje y que no tenían historia. Y enseguida la gran poesía hablaba, por ejemplo, de la gran naturaleza. Yo recordaba siempre un poema de Neruda que comenzaba así. Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos, ríos arteriales, etc. Es decir, el hombre de letras chileno se colocaba frente a la naturaleza y en cierto modo de espaldas o a un lado, a un costado de la historia. Sin embargo, leyendo más, yo me empecé a encontrar con esa poesía del Neruda de Residencia en la Tierra, por ejemplo. Del Neruda del Extremo Oriente que después regresó, sobre todo a Santiago y a Buenos Aires, la época de escritura de esa poesía. Y en esa poesía había una gran visión, a veces sombría y angustiada, del mundo natural, pero también había, curiosamente, una visión muy particular de la historia. Por ejemplo, había una visión de la ciudad. Había un poema ahí que se llama Walking Around, que tiene un título inglés, y que es un poema de la ciudad moderna como lugar depresivo, lugar un poco destruido, lugar de angustia, lugar de inseguridad para el ser humano. Una ciudad con personajes, en cierto modo, desterrados, que pululan por la ciudad, walking around, caminan alrededor de las cosas, pero sin lograr una identificación o una simpatía por las cosas. Habla de las peluquerías, de los cines, habla de tiendas de ortopedia, habla de lugares medio siniestros, digamos, en forma muy insistente. Bueno, yo como joven escritor comencé escribiendo poesía, pero yo siempre sentí que mi trabajo como poeta era insatisfactorio, que yo no conseguía dar una nota personal, original, en la poesía. Yo tenía, creo que, buen oído. Y entonces leía un poema y escribía un poema a la manera del poeta que había leído. Yo leía un poema en Neruda y escribí una poesía nerudiana. Y mis amigos la encontraban muy buena porque no conocían tanto a Neruda como yo. Pero yo la encontraba muy mala. Y estaba siempre insatisfecho con ese tipo de escritura. Y entonces, enseguida yo sentía, yo no puedo escribir como los escritores que me han precedido en Chile. Porque yo vivía en el centro de la ciudad de Santiago. Y había nacido en un caserón viejo en el centro de la ciudad de Santiago. Y me movía entre esa casa, las casas de algunos amigos, el mundo del Santiago del centro, sobre todo, y el colegio de los jesuitas que quedaba como a cinco calles de mi casa. Cinco o seis calles de mi casa. Y vivía en ese mundo, vivía inmerso en ese mundo. Y de repente entonces empecé a descubrir con una sensibilidad particular esos poemas que hablaban de la ciudad. Y entonces descubrí, por ejemplo, no solo poemas chilenos y latinoamericanos. Descubrí poemas de César Vallejo sobre el mundo de la ciudad. Pero después descubrí en una traducción que se publicó en una revista chilena al poeta inglés T.S. Eliot, que escribía sobre una especie de Londres fantasmagórico. Y después eso me remitió a leer poemas, por ejemplo, de Baudelaire, del francés, que hacían una... daban una visión del París del siglo XIX, una visión bastante particular, un poco... un poco negra, nostálgica, con espacios urbanos extraordinarios. Y pasé entonces de escribir poesía a lo siguiente. Yo tenía bastante conciencia de que el mundo en que yo me movía era un mundo lleno de historias, de cosas que se contaban. Es decir, era un mundo en que había una memoria, más o menos colectiva, diversa y rica de historias. Mi abuela contaba historias, mi abuelo contaba historias, mi madre contaba historias, pero también llegaba un hombrecito a la parte de atrás de la casa a vender, por ejemplo, lo que se llama en Chile un chanchito lechón, un cerdo nuevo. Y ese personaje contaba fantásticas historias. Y después había un hombre que iba a encerar, que se llamaba Ramoncito. Siempre se le decía Ramoncito. Y Ramoncito también contaba historias. Ramoncito también contaba fantásticas historias. Y después yo llegaba al colegio y mis compañeros de colegio contaban historias de sus hermanas, de sus primas, de los curas, de los castigos de los curas, de los abuelos, qué sé yo. Y la gente de la generación de mis abuelos, que yo escuchaba siempre con gran fascinación, a mí mi experiencia de niña era que siempre me estaban echando porque yo me estaba metiendo a escuchar las historias de la gente mayor. Y una experiencia de sufrimiento porque me echaban, digamos. Porque habían historias que no se podían escuchar, que los niños no debían escuchar. Entonces era una experiencia continua de censura y de expulsión. Pero yo siempre estaba entrando de nuevo a escuchar historias. Entonces había historias, por ejemplo, de la guerra civil de 1891. Maravillosas historias a veces, fantásticas historias. Yo tendría que tener unos 300 años por delante para escribir todas las novelas que pueden salir de esas historias. Yo siempre he sentido que lo malo y lo bueno de la literatura es que uno nunca va a alcanzar a escribir todo lo que se puede escribir. Nunca se va a jubilar, pero nunca va a alcanzar. Bueno, en esa forma yo de repente empecé a escribir pequeños textos en prosa. Eran como viñetas que eran ficcionalizaciones de historias que yo había escuchado. Y entonces hago la siguiente reflexión. Ahora, yo me encuentro con un panorama literario en que el país anterior era el país de los historiadores, pero era un país de historiadores aburridos en general, ¿no? Historiadores llenos de datos, muy áridos en su escritura y qué sé yo. Y después, en una segunda capa, me encuentro con el país de los poetas, de la gente de la gran fantasía verbal, pero de una fantasía verbal, digamos, que se aplica más bien a lo que se podría llamar el primer día de la creación. Los ríos arteriales, los volcanes, el mar, etcétera, etcétera. Entonces, yo en una tercera etapa me veo de la siguiente manera. Resulta que a mí me fascinan las historias y por lo tanto me interesa el pasado. Y en este mundo en que todo aspira a ser nuevo, me interesa lo viejo. Y en los cuentos que yo escribo, ¿qué hago? Mis primeros cuentos. Son todos cuentos en que un niño mira el mundo de los viejos, de los mayores. Lo mira con ironía, lo mira a veces con miedo, lo mira con recelo, se ríe a los mayores pero no lo dice, que encuentra que los mayores se mueven en forma absurda. Son como extrañas caricaturas que pasan por ahí. Y eso hace mi primer libro que se llamaba El Patra. Es decir, es una introducción, en cierto modo, de lo viejo en este mundo en que todo estaba preparado para contar o para cantar lo que no tiene tiempo, lo intemporal, más que lo viejo. En que no había una presencia de la historia literaria. En que había esa vieja historia de los historiadores pero no había una visión histórica en la literatura. Y esto fue captado por la crítica en ese tiempo y algunos críticos se molestaron con esta forma de escribir y otros se interesaron. Me acuerdo de un crítico que se llamaba Ricardo Lachan, que fue un gran crítico chileno, que dice, esta literatura es curiosa porque en vez de hablarnos de los caballos y de las costumbres campesinas, nos mete en unos salones viejos, venidos a menos, con las cortinas medias apolilladas. Acuerdo que decía eso. Y a ese crítico le interesaba la introducción de ese mundo y le parecía novedosa la introducción de ese mundo en la literatura chilena. Pero hubo otro crítico en ese mismo tiempo que dijo que los nuevos escritores chilenos hacíamos una literatura de la decrepitud. Lo dijo en forma peyorativa. Pero yo después me quedé pensando, es verdad, nos interesa el tema de la decrepitud, nos interesa el tema de la enfermedad, el tema de la vejez y el tema de la decrepitud. Y yo había comenzado escribiendo historias de niños que miraban a un anciano morirse, por ejemplo. Uno de mis primeros cuentos era un niño que participaba en todo el periodo de agonía y de muerte de una abuela y que observaba después todo el movimiento de la casa alrededor de la abuela muerta. Así que, bueno, literatura de la decrepitud, pero era una literatura que resultaba nueva en el Chile de 1952, en que yo publiqué mi primer libro. Y después se dijo que toda la generación mía era una generación con una fijación en el tema de la decrepitud, de la decadencia, etc. No sé qué sentido exacto tenía eso, todavía me lo pregunto. Después de ese libro que se llamaba El patio, después de bastantes años, porque escribí mucho, pero tenía un sentido autocrítico excesivo y que no se usa hoy, ¿no? Los escritores escriben un libro y lo publican de inmediato y tratan de sacarse todos los premios. Yo me pasé nueve años rompiendo cosas. E incluso eché una novela a una chimenea. Creo que tuve razón. Era una chimenea, era una novela folkneriana basada en ese estilo contagioso de William Faulkner. Entonces, yo se la leí a unos amigos y unas amigas y me pareció que su reacción no era demasiado entusiasta y sobre todo, cuando la leía yo, iba encontrando todos los defectos del texto. Así que le eché a una chimenea. Pero me pasé nueve años y después de eso salí de nuevo con un libro que se llamaba Gente de la Ciudad. El título no me parece muy bueno, pero no he renegado del libro por lo siguiente, porque yo, entre mis lecturas preferidas, tenía el primer libro, el libro de cuentos de James Joyce, el libro que se llama Dublineses. Y yo lo que me propuse es hacer un libro que habría podido llamarse santiaguinos, pero como era demasiado repetido y fácil de eso, le puse Gente de la Ciudad. Pero Gente de la Ciudad fue mi homenaje a James Joyce y a los dublineses. Yo nunca he conocido la ciudad de Dublín, pero curiosamente me pareció que se pareciera de alguna manera a la ciudad de Santiago. quizá por la cantidad de tabernas y la cantidad de borrachos que tenía, porque Santiago es una ciudad donde hay muchos borrachos, ustedes saben, y muchas tabernas y se bebe mucho vino, ¿no? Se bebe vino y hay un cierto culto del vino. Y en Dublín había un culto de la cerveza negra que aparece en esa narrativa de Joyce, así que escribí Gente de la Ciudad. Y después de escribir Gente de la Ciudad tuve la impresión de que me habían quedado una serie de cabos sueltos y que había las posibilidades de estructurar una historia más larga. Y eso fue ya mi paso a la novela con mi primera novela que se llamó El Peso de la Noche. Ahora, les quiero decir dos palabras sobre El Peso de la Noche y su título. ¿Por qué ese título? Yo tenía una sensación y una intuición más o menos depresiva y pesimista con respecto a la sociedad chilena en mi juventud. Y la verdad es que con los años me he puesto menos pesimista. Un poquito más afirmativo, digamos. Pero en mi juventud tenía una visión más bien más bien negra. Cuando le mandé yo El Patio mi primer libro a algunos escritores yo le mandé ese libro a Pablo Neruda después de ver su dirección en la guía de teléfono de Santiago. Y Pablo Neruda después de tres meses más o menos me mandó un recado que me quería conocer. Se lo mandé fíjense ustedes qué contradicción se lo mandé también a Jorge Luis Borges porque yo era uno de los treinta lectores de Borges que había en el Santiago de 1950. Santiago de 1950 eran como treinta. Se lo mandé a Jorge Luis Borges a la revista Sur. Y se lo mandé a Gabriela Mistral que era cónsul de Chile en Nápoles y como ella estaba acompañada de un crítico chileno muy famoso en ese tiempo que estaba de visita en su casa se lo mandé también a él a Hernán Díaz Arrieta que se firmaba Alone para indicar que era un crítico solitario separado de los grupos etc. Y era un gran personaje Alone era un notable personaje de la vida chilena y Alone escribió una crónica en que decía lo siguiente yo llego a la calle y me encuentro a la dueña de casa con un librito en la falda y con una cara muy larga y le pregunto a Gabriela que es muy malo el libro y Gabriela me dice no, es muy bueno y es por eso que me tiene preocupada ¿y por qué? porque este joven tiene una visión muy pesimista de la vida y me da la impresión de que su generación es una generación pesimista una generación muy crítica del momento de la sociedad etc. así que cuando yo escribo El peso de la noche yo todavía tengo esa visión muy crítica un poco corrosiva también un poco irónica eso siempre me lo dicen y yo creo que se transmite de alguna manera a ese texto ¿y por qué le pongo El peso de la noche? porque soy un aficionado he sido siempre un aficionado a leer no solo grandes novelas y grandes poemas sino a veces leo crónicas leo memorias leo textos raros textos curiosos y yo me había leído unas cartas de uno de los primeros políticos del siglo XIX chileno que es considerado como un fundador de la república conservadora chilena del XIX que se llamaba Diego Portales gran personaje político muy invocado por los conservadores en Chile pero yo creo que equivocadamente incluso en cierto modo fue invocado por el general Pinochet recientemente cosa de la cual no es culpable naturalmente Diego Portales que se murió en 1800 y tal bueno Diego Portales tenía una idea conservadora del poder político pero tenía una idea muy negativa de la clase dirigente chilena y en una carta a un amigo le dice el orden social en Chile se mantiene por el peso de la noche y después se explica no se mantiene porque la clase dirigente tenga talento porque son todos unos infelices unos ignorantes y muchos unos sinvergüenzas pero hay una inercia de la vida chilena que mantiene el orden y es esa inercia la define él como el peso de la noche y cuando salió ese libro mucha gente no conocía la correspondencia de Portales y no sabía por qué yo le había puesto ese título pero en esa novela hay esa visión de lo negro pero también hay otra cosa que después tiene algún sentido en relación a mi último trabajo y es que hay una estructura dual hay dos historias entrelazadas dentro de una misma familia hay un chico un adolescente más o menos autobiográfico que se educa en un colegio jesuita etcétera y que tiene conflictos en el colegio conflictos de todo orden y después hay el personaje que para mí era el personaje más típico de las familias chilenas y debo de confesar el más simpático que era el personaje de la oveja negra del que había pensado alguna vez dedicarse a continuar los negocios de la familia pero se había extraviado por jugador por ejemplo o por alcohólico o cosas de estas entonces hay en esa novela ese adolescente que empieza a vivir y un viejo tío borracho y aficionado a jugar a las carreras de caballo y que pierde todo su dinero entonces en esta dualidad digamos se desarrolla esa primera novela mía El peso de la noche pero cuando yo escribía esa novela yo tenía muy marcada la siguiente visión de la gente de mi tiempo yo veía que había una insatisfacción parecida a la mía pero que a mí me había llevado a escribir y que a otros los llevaba por ejemplo a meterse en grupos revolucionarios muy extremos a formar organizaciones como lo que se llamó el MIR que eran organizaciones que yo había visto nacer porque eran de mi época y yo las había visto nacer en la conversación en café de Valparaíso o de Concepción y a veces los jóvenes que participaban en este mundo eran jóvenes que venían de familias muy conservadoras y que se salían del orden social en cierto modo para integrarse a grupos revolucionarios o para evadirse por ejemplo para irse a vivir a la isla de Pascua yo me acuerdo que había muchos Gauguin en el tiempo mío gente que se iba a vivir a la isla de Pascua a hacer una vida primitiva siempre se casaron con pascuenses y se quedaron allá yo me acuerdo que lo más extraordinario que yo había escuchado era de un chico que pertenecía a una familia muy rica chilena muy poderosa y que por no aceptar este mundo se fue a vivir a la isla de Pascua se casó con una pascuense y la pascuense le pegaba es fantástico porque este podría tener una casa un coche un chofer en Santiago y todas estas cosas y vive en una cabaña con una pascuense que le pega y lo mandaba a comprar cosas al mercado y lo sacaba de la cama porque era muy dormilón y todo esto entonces yo concebí la idea digamos de una novela de grupo con estos personajes y se me ocurrió que esa novela comenzara con la visión de los conservadores y que después fueran apareciendo estos disidentes del orden conservador en la novela pero me pasó algo muy serio que le pasó a todo Chile y es que vino el golpe de Estado y resulta que yo ya tenía la primera el primer borrador de esta novela y en el primer borrador de esta novela los personajes quedaban frente a un futuro más o menos abierto en una situación como incierta y como vacía y cuando se produjo el golpe de Estado yo entendí claro entendí una cosa muy extraña entendí que la historia había intervenido y me había cerrado la novela esa novela que no tenía final ahora sí tenía final porque los personajes de mi novela los personajes de los revolucionarios de mi novela después del golpe de Estado iban a estar o muertos o encerrados en el Estadio Nacional o encerrados en una embajada asilados en una embajada para irse y los personajes conservadores de esa novela de ese primer texto iban a estar celebrando el golpe de Estado entonces hice esa novela que se llama Los Convidados de Piedra que es una novela en que todo comienza en una de las fiestas de celebración del golpe de Estado que hubo muchísimas en Chile en que se tomó champaña para celebrar la muerte de Allende y para celebrar el golpe que son historias que a mí me produjeron una tremenda impresión porque yo a muchos de los personajes de esas fiestas los conocía y yo estaba en realidad fuera de Chile estaba en Europa pero me contaban cómo en la casa de fulano se había celebrado tal cosa entonces hice una novela en que todo comienza en una de esas fiestas de celebración y en que poco a poco a través de la conversación empieza a entrar el recuerdo de los otros de los personajes que están escondidos que están en el Estado Nacional que están bajo tierra entonces estos personajes ingresan a la conversación como los convidados de piedra a esa fiesta claro los convidados que no estaban esperados y que ejercen un papel desempeñan un papel de conciencia moral en esa situación o sea los convidados de piedra fue una novela de tipo polifónico de muchas historias paralelas de grupo y fue la historia de la preparación a lo largo de años del golpe de Estado chileno porque el golpe de Estado chileno se pudo preparar en días y en semanas pero yo creo que el germen de toda esa crisis corresponde en parte a esa visión que ya existía en mi generación esa visión negra esa visión pesimista de alguna manera llevó a una crisis de la sociedad en su conjunto porque fue como como si dentro de la democracia chilena antigua hubiera algunos gérmenes que se desarrollaron de esa manera evidentemente que había una situación de clases y de conflicto de clases que era una situación que también era parte de la experiencia de un niño de mi tiempo que se veía en muchas manifestaciones en Chile pero evidentemente también había una descomposición de la clase media y de la clase dirigente que también influía de algún modo en todo este en todo este proceso así que bueno eso contaba a través de historias porque en las novelas no se puede hacer teoría las novelas no son digamos no pertenecen al ámbito de lo general o de lo teórico yo creo que la novela es arte de lo particular arte de lo concreto y que tiene que sustentarse en historias nunca pensé yo por ejemplo en la época de la nueva novela francesa que fuera posible hacer novelas de puro lenguaje yo creo que hay un sustento en la historia en las novelas que no se puede evitar porque la novela no es un género literario tan puro como puede ser la poesía la novela es un género más híbrido es un género un poco aluvional donde por ejemplo el ensayo tiene algún sentido y donde la intromisión de la poesía en la escritura también tiene un gran sentido así que ese fue mi mi experimento de los convidados de piedra he escrito muchas otras cosas entre una cosa y otra pero estoy digamos definiendo algunos momentos más o menos importantes de mi narrativa para para darles para transmitirles algo de esta experiencia de escritor yo ahora he escrito una novela que se llama el sueño de la historia que creo que así como los convidados era la novela de la preparación del golpe esta es la novela de la preparación de la salida de las etapas más negras y entonces por eso digo que de viejo me he puesto un poco menos pesimista que he escrito una novela que es una novela que vislumbra la salida y que explica la salida y esta es una novela también con dos historias como la de mi juventud como el peso de la noche y les voy a contar brevemente como entré en este tema yo regresé a Chile todavía en plena dictadura cuando pensé que podía regresar sin un riesgo personal incluso me equivoqué algo porque mi regreso terminó siendo más arriesgado de lo que yo calculaba pero en fin regresé el año en diciembre del año 78 a Chile y en el año 79 me encontré con un tema y por qué me encontré con un tema porque regresé después de muchos años y entonces yo había salido de un Chile que era el Chile de mi juventud que yo miraba con cierto pesimismo pero que era un país más o menos libre bastante alegre con mucho sentido del humor con una buena convivencia entre la gente incluso la extrema izquierda a veces se encontraba con gente de leche y se tomaban una copa digamos ese tipo de mundo de convivencia un país más o menos juerguista farrero decíamos en Chile donde el vino tenía importancia este país de borrachos que yo decía y regresé a un país en que me llamaron la atención de entrar algunas cosas por ejemplo el tono de silencio que los chilenos hablaban en voz baja y no se reían es decir que había un miedo dominante yo me acuerdo que entré al metro de Santiago y me pareció fantástica la calidad casi de silencio que dominaba en el metro la gente hablaba con mucho cuidado y hablaba poco y más bien se sentía el ruido de las máquinas digamos dentro del metro entonces esa fue mi primera visión concreta de cosas pero después yo sentí que yo quería saber más de mi propio país yo llegaba con una especie de enorme curiosidad por el país yo llegaba ya como un extranjero hasta cierto punto me encontraba con otro país y empecé a buscar cosas empecé a descubrir olores sabores comida tonos de voz chilenismos personas perros perros y gatos también y gallinas animales y pájaros y empecé a recuperar historias historias chilenas y me encontré de repente con la siguiente historia les voy a contar incluso por qué porque tienen un lado cómico el asunto me llamaron de la Academia Chilena de la Lengua me llamó un amigo viejo que se llamaba Carlos Ruiz Tagle a quien siempre conocíamos como el Charlete Ruiz Tagle me llamó el Charlete Ruiz Tagle que era un personaje muy simpático con un gran sentido del humor muy humano y muy buena persona y el Charlete me dice que me quieren hacer miembro de la Academia de la Historia yo le dije hombre pero mira esta debe ser la Academia de Pinochet yo no me quiero meter en eso ni por nada me dijo mira estás equivocado porque es la única institución chilena me dijo donde hoy día hay elecciones libres y me dijo y la prueba es que te queremos elegir a ti y queremos elegir a Francisco Coloane que es un viejo escritor de la izquierda chilena antiguo y todo eso muy buen escritor bueno si es así terminé por aceptar y me puse a leer la historia de mi el trabajo de mi predecesor en el asiento mío de la Academia porque tenía que hacerle un homenaje a él en el discurso de incorporación y mi predecesor era un historiador que se podría llamar un historiador de la vida menor o de la vida privada cosa muy curiosa porque yo siempre sentía que el novelista en cierto modo está cerca de la historia menor y de la historia privada y Balzac describió al novelista como el historiador privado de las naciones en un libro que se llama Esplendores y miserias de las cortesanas un precioso libro bueno entonces me puse a leer a mi predecesor y mi predecesor Eugenio Pereira Salas tenía una historia de la cocina en la colonia chilena y tenía una historia del teatro en los comienzos de la república y tiene una historia del arte en la colonia en que hay un largo capítulo sobre un arquitecto que se llamaba Joaquín Toesca Joaquín Toesca y Ricci romano y la madre de él era de Siena y este hombre nacido alrededor del 750 de 1750 poquito antes parece pero la fecha es un poco incierta este hombre fue contratado por el obispo de Santiago para terminar los trabajos de la catedral de Santiago llegó a Santiago en 1780 ahora resulta que este Toesca era evidentemente un hombre de gran formación para su tiempo de gran cultura que había vivido en un mundo brillante y por alguna razón muy extraña se le ocurrió llegar a esa provincia muy remota del imperio español que era la capitanía general de Chile que no era virreinato era capitanía general bueno Toesca había estudiado en Roma se había recibido de arquitecto en la academia de San Luca había sido discípulo de los mejores arquitectos de su tiempo y había estudiado ingeniería militar en Barcelona y después había sido ayudante de Sabatini en Madrid del digamos el arquitecto de la Puerta de Alcalá el arquitecto oficial de Carlos III en la época del siglo XVIII español y de ahí parte a Chile es decir a una ciudad de adobe de paja de barro que cada cierto tiempo es absolutamente arrasada por las inundaciones del río Mapocho por los terremotos por cataclismos de toda clase a una ciudad donde impera una beatería digamos profunda porque es una ciudad que era conocida como la ciudad de los conventos se calcula que en esa pequeña ciudad de Santiago había como 200 conventos entra en un mundo eclesiástico porque está contratado por el obispo pero este italiano se enamora locamente de una muy joven chilena que se llamaba según todas las crónicas que nunca usa nunca dejan de usar el diminutivo se llamaba Manuelita Fernández de Rebolledo y que tenía entre 16 y 17 años cuando él la conoce él ya era estaba cerca de los 40 era un anciano para la época felizmente no para esta época pero pero para la época era un hombre muy mayor y se enamora de esta chica todos los testimonios sobre la Manuelita que siempre las crónicas usan el artículo y el diminutivo todos los testimonios sobre la Manuelita indicaban que era una mujer simpatiquísima y tremendamente atractiva a mí me habría encantado conocerla la Manuelita por ejemplo según una de las crónicas dice tenía el genio vivo con B larga con B alta genio vivo después otra crónica son crónicas históricas digamos personajes totalmente históricos otra crónica explica que el obispo de Santiago de Santiago estaba muy preocupado porque Toesca en su desesperación con esta mujer que se casó con ella y que ella le puso unos cuernos bastante importantes digamos en su desesperación la encerraba en conventos y que la Manuelita estaba encerrada en el convento de las Agustinas de Santiago y que hacía reírse en la misa a las reclusas y había creado en el convento un ambiente de juerga de fiesta donde se tocaba la guitarra y se cantaba y todas las monjitas y las novicias sobre todo estaban muy felices y entonces el obispo la cambió esto es totalmente histórico la cambió a un convento más estricto que era el convento de las monjas claras donde le cortaron el pelo a la Manuelita le pusieron silicios entonces bueno esta historia a mí me pareció atractiva y empecé a seguirla me encontré con diversos procesos que se llevaron ante la real audiencia de Santiago y ante el obispado relacionados con la pareja un primer proceso se debe a que cuando el obispo itoesca encerraron a la Manuelita en un convento que se llamaba Beaterio un convento de beatas de beatas recluidas y de niñas de mala vida que iban a parar al Beaterio y que estaba como a 200 kilómetros al sur de Santiago la mamá la madre de Manuelita le hizo un proceso por detención ilegal al obispo esta señora era fantástica porque esta señora vivía rodeada de tinterillos y estudiando leyes y tratando de encontrar maneras digamos de defender a su hija era una tremenda defensora de su hija yo creo que tenía una cierta mala conciencia porque aparentemente había casado a la fuerza a su hija con toesca y su hija estaba enamorada en realidad de un joven que se llamaba Juan José Goicolea y que fue discípulo de toesca y finalmente fue el mejor discípulo y el mejor seguidor de toesca se portó bastante mal con su maestro porque le puso cuernos pero fue al mismo tiempo un gran alumno de arquitectura y después un importante arquitecto porque es un arquitecto de la historia chilena de la arquitectura pero la suegra le hizo un pleito al obispo por detención ilegal y esto es extraordinario ganó el pleito la señora le ganó el pleito al obispo y recuperó a la Manuelita pero en fin toda esta historia yo la seguí a través de varios procesos varios los procesos que hubo encontré definiciones de la Manuelita muy interesantes que crearon para mí el personaje yo les dije que la historia se entrometió en mi escritura de los convidados de piedra aquí la historia fue mi cómplice la historia me permitió inventar un personaje a partir de papeles digamos a partir de papeles concretos por ejemplo supe que Toesca en una etapa dijo que la Manuelita era buena chica Toesca era un ilustrado era un hombre moderno que la Manuelita era buena chica pero era enferma de la imaginación a mi me pareció una fantástica definición de la Manuelita enferma de la imaginación bueno al final de su vida cuando Toesca sintió que se iba a morir esto también consta en las crónicas llamó a la Manuelita que ya estaba separada de él y vivía con su madre y llamó a sus principales vecinos y amigos incluso a sus maestros de obras en arquitectura y en trabajos de ingeniería que él estaba haciendo en ese momento y delante de todos dijo una frase que yo no me atrevería a decir si no fuera una frase histórica porque parece absolutamente inverosímil por su romanticismo porque dijo frente a todos dijo te amo y te perdono yo pensé que si este no hubiera sido un italiano de gran formación y que pertenecía al mundo moderno pertenecía al mundo de la ilustración y al racionalismo al siglo de las luces si no hubiera sido eso si hubiera sido un marido chileno ya la habría matado a palos hacía rato y sospecho que si hubiera sido un marido mexicano también o peor pero este italiano que nunca se incorporó bien al mundo chileno que siempre fue un poco distante y un poco enigmático una figura un poco sombría pero de gran talento termina por perdonar a la manuelita en mi primera versión de esta novela yo terminaba con ese perdón seguía la historia un poco más allá pero en una segunda versión yo pensé que este narrador un poco autobiográfico era yo en cierto modo y no era yo como siempre ocurre en un trabajo de novelista que este narrador era un personaje a quien también le pasaban cosas mientras buscaba estos papeles y contaba estas historias o anotaba estas historias y que le pasaban cosas que tenían que ver con el Chile de la dictadura entonces hice finalmente una historia paralela como había sido la historia de mi primera novela pero articulada alrededor de la voz de este narrador semi-autobiográfico en que el narrador este cuenta su investigación del pasado de la historia de Manuelita de Toesca de Goicolea yo descubrí cosas tan fantásticas en esta investigación que encontré cartas auténticas de la Manuelita porque se incorporaron a los procesos se incorporaron a los procesos como pruebas en el proceso y descubrí cartas que se usaron como pruebas contra ella pero yo encuentro que son pruebas que a lo largo de la historia resultan pruebas a favor de ella porque en una de las cartas deslizada desde el Beaterio de Peumo hasta las manos de Goicolea pero que fue interceptada o sea que quiso deslizar pero que fue interceptada y que llegó a manos de Toesca curiosamente y que enrabió a Toesca en una de esas cartas la carta dice así con una caligrafía un poco ingenua y con bastantes errores de ortografía pero con muchas gracias en el uso del lenguaje como pueden ver ustedes porque comienza así la carta dice negrito de mi vida vida escrita con B alta negrito de mi vida y entonces dice que está recluida que duerme junto a una beatita y dice y yo estoy rezando para que te conviertas pero no lo creo en ese pellejo o sea que ella calcula que el pellejo pecaminoso de Goicolea no se va a convertir fácilmente y después le dice pórtate bien le dice al final no vayas a chuquizas bueno ustedes se pueden imaginar bien lo que son las chuquizas no vayas a chuquizas y al final le dice la que te quiere la Fernández siempre firma la Fernández no dice Manuelita sino que crea un personaje de sí misma es decir es una persona de talento creativo natural la Manuelita de talento instintivo es una luchadora por su libertad ella y la suegra ella y su madre porque los procesos siempre son para obtener la liberación la salida del convento al final cuando ella enviuda porque Todesca muere y ella queda todavía muy joven ella se casa con el hijo del vecino se trata de casar con el hijo del vecino el vecino era un coronelote español muy duro coronel del regimiento de milicias disciplinadas del rey según los documentos y el coronel cuando su hijo de 19 años quiere casarse con la Manuelita que ya tiene como 30 fíjese usted lo prohíbe y está en la pasión del hijo que hace un proceso contra su padre para obtener la autorización para casarse un proceso de disenso matrimonial que yo también leí que es un proceso fantástico un proceso que revela toda la vida interna no solo de la pareja sino los modos de vida de la sociedad chilena de la época así que yo hice esta historia con este narrador que cuenta todo esto pero que al mismo tiempo vive en tiempos de la dictadura hice una historia entrelazada he descubierto al final que hice la historia de dos reconciliaciones porque mi narrador está divorciado su ex mujer es una especie de apasionada militante de la izquierda chilena que es un tipo de personaje que conozco muy bien la mujer apasionada casi una apasionaria una apasionaria española y termina toda esa historia contemporánea y no tiene nada que ver con mi autobiografía eso les aseguro y termina esta historia con una reconciliación del narrador con su mujer cuando el narrador se reconcilia con la mujer el narrador que está detrás porque para hablar de un narrador como personaje tiene que haber otro narrador claro un metanarrador ese narrador que está detrás dice bueno ahí el narrador enamorado de nuevo se convirtió en personaje y cuando el narrador de esta historia se convierte en personaje se termina la novela así que esa es la estructura que yo le quise dar al sueño de la historia creo que ya no se puede hablar más de otras cosas porque he hablado demasiado y a lo mejor ustedes me quieren hacer alguna pregunta he dejado fuera toda una vertiente de mi trabajo que es el de la no ficción el del memorialismo el de la literatura testimonial la que pertenece persona non grata pertenece a Dios poeta yo no le tengo demasiada simpatía a persona non grata porque durante años la gente me veía a mí como el autor de ese libro único y llegaban personas cuando yo había escrito 15 libros y me decían me gustó mucho tu libro y yo siempre preguntaba cuál y ese libro era persona non grata así que más bien procuro no mencionar podría haberles hablado de eso y habría sido otra chal pero he querido hablar de mi trabajo de ficción que culmina digamos en este en esta novela de ahora el sueño de la historia y me han preguntado qué significa ese título y no sé muy bien porque yo creo que la literatura es el terreno en que la relación del sonido con el sentido es una relación necesaria y al mismo tiempo un poco enigmática a veces para mí yo pensaba por ejemplo en un momento ponerle a esa novela enferma de la imaginación y después también pensé ponerle te amo y te perdono pero llegué a la conclusión de que eso no englobaba el conjunto de la novela eso solo servía para esa historia del siglo XVIII pero no servía para las dos historias entonces yo pensé en algún momento que el sueño de la historia servía para las dos historias porque el sueño de la historia por un lado es esa poesía del pasado y de lo viejo que fue uno de mis primeros estímulos para escribir y que yo creo que ha sido un elemento constante en mi escritura así que el sueño de la historia es la poesía de la historia o la poesía del pasado pero el sueño puede ser pesadilla como ustedes saben el sueño puede ser pesadilla y en esta novela también hay elementos de la pesadilla del pasado reciente y del pasado antiguo del pasado colonial así que ese es el sentido de ese título y creo que aquí termino y les agradezco su atención bueno pues muchas gracias hemos recibido muchas preguntas de todos los campus vamos a empezar con una del campus estado de méxico y posteriormente me gustaría si alguien tuviera alguna pregunta la hiciéramos aquí de manera verbal bueno empezamos con una del campus estado de méxico de roberto domínguez la ficción siempre ha fascinado a los historiadores ¿cree usted que la historia de manuelita hernández es un pretexto para hablar del presente de la historia a las pasiones de las ideas que transcienden las épocas? la ficción siempre ha fascinado a los historiadores bueno yo creo que la historia es ficción también es decir el pasado es caótico y cuando nos proponemos contar algo del pasado tenemos que introducir un orden tenemos que introducir una coherencia lo hacemos con un punto de vista personal es imposible contar una historia sin un punto de vista yo creo que la primera invención tanto de un historiador como de un novelista es ese tono narrativo con que se va a contar toda la historia así que la historia es ficción ahora que la manuelita Fernández es un pretexto para hablar del presente es un pretexto para hablar del presente pero es un pretexto para hablar de la manuelita Fernández porque a mí me gusta mucho la manuelita Fernández como persona del pasado y me encontraría me encantaría encontrarme con una manuelita en el presente también y yo encuentro que esa manuelita Fernández del pasado también existe ahora y existen muchas y creo que he conocido alguna pero quizás no tan completa y tan decidida ¿alguna pregunta a las a las a las que no que no que no pero hay un viejo personaje en Chile que a mí no me produce tanta simpatía en realidad como manuelita que es la famosa Catalina de los ríos y Lisperguer esta es una mujer del siglo XVI chileno que se llamó fue llamada siempre la quintrala y la quintrala era un personaje feroz parece que era una mujer muy atractiva pero era una mujer muy poderosa a diferencia de la manuelita que siempre era un personaje muy desamparado la quintrala era muy poderosa porque era dueña de grandes tierras y de grandes encomiendas en el siglo XVI chileno y claro tuvo una vida licenciosa y feroz porque cuando tenía amores con sus esclavos negros los mataba después según se dice después de un cierto tiempo los asesinaba los mandaba a asesinar así que se lo ha dicho alguna vez que la manuelita era la pequeña quintrala de Joaquín Toesca hay un texto con ese título porque hay dos o tres estudios importantes además sobre el caso de la manuelita y Toesca pero a mí me parece que la manuelita es tierna y es simpática por ejemplo hay mucho mucho detalle en las crónicas sobre ella que indican que le gustaban mucho los perritos y los gatitos que era muy tierna con los animales y con los niños en cambio la quintrala no la quintrala es una expresión de algo negro que había en el mundo colonial así que pero claro la manuelita sabe sí tiene mucho alguna otra pregunta señor Eduardo en relación con las dos o tres veces que se refiere a su pueblo como a la ciudad de Santiago de Chile con la abundancia de borrachos me evocó un ensayo de una poeta que tuvimos en México la un ensayo de la abierta que se refiere a su pueblo de los hermanos tiene un ensayo que se llama el ojo de la ebriedad donde distingue la borrachera degradante como podríamos pensar la de nuestros indio chamulas por la opresión que han vivido 500 años de una ebriedad más parecida al ojo de los riegos ¿cuál se parece más a los riegos? Bueno yo creo que esa esa situación a la que yo aludí en el Chile antiguo que era un Chile libre y un Chile alegre era la de una ebriedad relativamente alegre eufórica y comunicativa y creativa en realidad lo que pasa es que muchos de los poetas chilenos se quedaban contentos con la creación de la ebriedad y no hacían otra finalmente pero esa ebriedad me recuerda una frase de un amigo de Neruda que hablaba del feo pero agradable vicio de la copita de esa ebriedad he hablado yo por ahí tenemos adelante que nos han visitado los países de Chile y de allá han mencionado que el transporte va a salir como algo que une a gente con Chile y Chile yo siempre lo he considerado un país de vanguardia un país de vanguardia de la economía de Francia los chilenos han vivido pues a muchos latinoamericanos en la economía de Francia ahora que usted ha mencionado los diferentes tipos de novelas que se han tenido no listas que han tenido su país pero ya en perspectiva con la salida antes de la dictadura la dictadura y ahora el mundo de la democracia de Chile no tiene necesidad un proyecto de novela que enlace también ya no tan los articulares en las historias como la maravilla no tomamos más espacio en las historias latinoamericanas pero que es el Estado Chile yo creo que es difícil hacer eso porque yo creo que la novela se apoya en historias muy particulares ahora la novela claro puede insinuar cosas más amplias y es posible que en mi trabajo futuro yo trate de nuevo de enlazar la historia chilena pasada con el presente con otro punto de vista porque en los convidados yo tuve un punto de vista que era el de los anuncios de la crisis de la crisis en general y en esta novela he tenido un punto de vista que tiene que ver con la salida de lo más oscuro a una cierta luz así que es posible concebir la idea de una novela que quizá saliendo del tema de la dictadura del golpe y todo eso enlace con aspectos más positivos del pasado y del presente chileno pero no siempre las novelas son textos tan positivos y no siempre el novelista está inspirado por los aspectos más positivos a la realidad a veces el infierno de las malas novelas está lleno de buenas intenciones como decía un autor francés tenemos otra pregunta sí no a mí no me parece que ese sea digamos el objetivo evidente de una novela el objetivo primero de una novela yo creo que es contar una historia el novelista se propone contar una historia pero el novelista no sabe todo y yo creo que lo esencial de este narrador de esta novela es que es un narrador muy conjetural no es ese narrador histórico que lo sabe todo y que se siente y cuenta sino que es un novelista es un narrador que duda que está examinando a lo largo del desarrollo de la novela está examinando ese caso entonces yo creo que estos elementos de incertidumbre en la narrativa son los que en cierto modo permiten que la narrativa se dirija a la conciencia de las personas porque si uno se presenta en una forma más o menos solemne y segura dando una visión positiva de las cosas digamos no creo que uno logre convencer como novelista a lo mejor convence como otra cosa como apóstol como profeta como teórico pero para que la novela llegue al espíritu de las personas al corazón de la gente a la sensibilidad de la gente yo creo que hay que hacer una novela menos segura de sus objetivos extra literarios digamos segura de sus objetivos literarios pero no de sus objetivos extra literarios Ok aquí tenemos otra pregunta del campo de Ciudad de México parece un regreso por la novela histórica en los novelistas latinoamericanos Fuentes y Vargas Llosa Vargas Llosa por ejemplo ¿por qué esa nostalgia por recuperar el pasado a través de estas historias particulares? Bueno siempre una novela es histórica siempre una novela es histórica porque una novela puede ser la historia de una persona puede ser la historia de una familia pero siempre la novela es un desarrollo en el tiempo de algo y eso significa que es una historia y es lo esencial del género creo yo la novela cuenta algo y ese ese relato que hace una novela transcurre en un tiempo que puede ser un día que puede ser una hora y pueden ser cien años y yo creo que no hay espacios de tiempo digamos asignados a una novela la novela tiene una gran libertad con respecto al desarrollo histórico ahora es evidente que el presente se explica a partir del pasado también entonces yo creo que todas las novelas son históricas yo no creo que eso sea una moda de ahora ni de Vargas Llosa ni de Carlos Fuentes yo creo que Balzac es un novelista histórico Balzac está lleno de historias por ejemplo de personajes anteriores a Napoleón o anteriores a la revolución de personajes como el coronel ese que se había dado por muerto y que reaparece son historias y Víctor Hugo bueno Notre Dame de Paris es una historia es una novela histórica Los Miserables abarca años de años de la historia de la sociedad francesa etc y Tolstoy es histórico es decir yo creo que la relación de la novela con el género histórico es una relación muy profunda y que la novela pertenece digamos a lo que se podrían llamar artes de la memoria memoria individual memoria colectiva memoria histórica y que eso no es de hoy eso no es de hoy eso es eso es antiguo que a veces en la novela aparece también como un factor fuerte la nostalgia de tiempos históricos anteriores que es el caso del Quijote Quijote es un tremendo nostálgico de la edad media de la época de la caballería andante pero en fin no concibo la novela sino como un tipo de relato que tiene que ver con el tiempo y con la historia y que puede ser y el tema de la novela puede ser precisamente el de la recuperación del tiempo extraviado perdido como el caso de Proust Gracias tenemos aquí nuestra última pregunta del campus Eugenio Garzasada usted mencionó que el sueño de la historia es una novela que prepara para el inicio del fin es decir prende la chispa de la esperanza sin embargo la novela también presenta una crítica a los ideales sociales de las décadas pasadas es decir del socialismo no como ideal sino como práctica en su opinión ¿cuáles serán los ideales sociales de los jóvenes en el futuro? Bueno no creo que la novela esa sea una crítica de los ideales del pasado ni del socialismo pasado es una historia en que claro aparece una visión del pasado que puede ser una visión no demasiado optimista pero lo que lo que ocurre es que la experiencia nuestra chilena es una experiencia que no nos conduce al optimismo en algunas cosas y si nos conduce al optimismo nos conduce a los optimismos muy cautelosos nos enseña a que hay que tener cuidado con las utopías digamos sobre el futuro porque se pueden transformar estos paraísos en infiernos y eso es lo que ocurrió en la vida chilena ahora ¿qué le puedo indicar yo a los jóvenes con respecto a los ideales de los jóvenes? Bueno yo creo que en esta novela se insinúa varias cosas quizá primero que el tema del amor que ha sido un tema de toda la literatura desde Homero es más importante de lo que parece el tema del amor y el tema del perdón que es un tema que existe en esta novela o sea digamos a la vejez viruela en la vejez yo he escrito una novela de amor porque antes escribía novelas más escépticas con respecto al amor eso es un punto enseguida que la idea de la libertad es esencial es importante porque hay una lucha por la libertad en la Manuelita y por la libertad femenina y hay una lucha por la libertad en los personajes del presente histórico y enseguida que la idea de la organización civilizada y humana de una sociedad sin entrar en detalles políticos pero la idea de la organización civilizada de la convivencia de la humanidad en la sociedad en la sociedad es importante puede que eso también esté ahí pero yo no sé si me propuse tantas cosas pero lo llevo levantando y le autos no sé lo llevo y lo llevo lo llevo Gracias por ver el video